¿Qué hacemos? No lo sé, el jefe eres tú. Pues yo no me vengo bajando ahí a partirme la cara con esos bicharracos, ¿eh? Llamamos a la policía. Hay que hacer denuncia, el papeleo, mucho lío. ¿Qué somos, vigilantes? Vigilado está. ¿Ponemos una peli? Otra dura noche de curro. Adolfo lleva una vida tranquila. Quizá demasiado tranquila. ¿Te pasas el día tirado en el sofá? Pero pronto va a descubrir... ...que tiene un talento desconocido... ¡Coño, que creo que mata a un chino! ...que le viene de familia. No tengo mucho tiempo para explicaciones, ¿eh? ¿Pero por qué estás haciendo eso? Soy agente secreto. Nombre en clave. Anacleto. Anacleto, agente secreto. Venga, ya, eso te lo acabas de inventar. ¡Al suelo! ¿Qué coño está pasando? Son los secuestres de Vázquez, mi arte enemigo. ¿Tú qué? El malvado Vázquez. Porque soy un auténtico cabrón hijo de puta. Sabe que tengo un hijo, jefe. Hay que proteger a Adolfo. ¡Toma! Papá, que soy segurata del Electromarket, que no llevo ni porra. ¡Dispara! ¿Pero en qué me has convertido? ¿O cuántos has matado en tu vida? Menos de mil. ¿Te quedas más tranquila así? ¿Pero qué dices? Que eso es un cifra de genocidio. ¡Pues quiero vivo! ¡Viva! ¡Tanto karate y tanta polla! El jefe. Igualito que el pentágono, ¿eh? La tortilla de patata siempre es redonda. ¿En serio? ¿Esto es la contraseña? Ha sido muy patético. Típica J, hijo de puta. Demasiado viejo para esto.